Hola amigas y amigas, hoy día tenemos un episodio especial con Ronnie y Johnny, así que los dejo invitados e invitadas a que puedan ver el episodio completo de este dúo Valdiviano. Hola amigos y amigas del canal, estamos con Ronnie y Johnny, dos artistas locales, Valdivianos, ¿cómo están? ¿Quién quiere partir a conversar? Bien, estamos listos ya en próximos minutos para entrar acá al Lucky Seven de Dreams Valdivianos. Hacer una descarga de grandes hits y pasarlo bien, haciendo buena música, un poco rock latino, lo que sabemos hacer es que ya vamos haciéndose un buen rato, así que dejamos cordialmente invitados a todos para que cuando puedan asistir, si no es hoy día, puede ser en otro momento, tenemos mucho que entregar, mucha buena música, así que puedan disfrutar de un buen show de Rolito. Eso, nos invitamos a que nos sigan y vean nuestro evento. Gracias. Y al final, este está listo para rompear. Para leerlo, policía. Pero va a estar tocando virus. Ahí estamos. Le afectó muy fuerte, muy cercano a Meli. Así que, es un tema novela, así, sí, la cosa. Ronnie y Johnny, los orígenes, ¿qué nos puede contar un poquito, quizá, Johnny? Hola, ¿cómo están? Los orígenes, bueno, es muy nublado nuestro origen. Bueno, nosotros nos conocemos hace muchos años, hemos colaborado, yo creo que hemos colaborado con Ronnie en producciones en su banda Pia, grabando ya sea material audiovisual, material, digamos, sus canciones que produjo hace muchos años. A ver, llevamos la coproducción de esas canciones, y nos hemos encontrado en diversos escenarios haciendo música, siempre con la intención de haber tocado y haber hecho algo interesante. Ahora tuvimos la oportunidad y lo estamos haciendo. Bueno, ya vamos, ya aparte de este año haciendo música, ha sido bastante gratificante, y vamos a continuar con mucho más material, esperamos el futuro material nuevo, original, también, tenemos algunas ideas ahí dando vueltas, y, bueno, nos invitamos a que nos sigan y conozcan nuestro trabajo. Gracias. ¿Qué tipo de música tocan? Nosotros hacemos un recorrido de lo que es la música latina, rock latino específicamente, nos enfocamos también en un poco de música anglo, y también un poquito de un recorrido de todo lo que se fue en la época de los 80 y 90, tanto en inglés como en español, nos vamos por ahí, también hacemos algunas cosas un poquito más antiguas, pero nos gusta hacer un poco de lo old school, en cuanto a rock, tanto rock y pop, así que es algo bien entretenido, así que es un choc. Show bien entretenido. Redes sociales para los amigos y amigas del canal. Rory.jony.music Rory.jony.music Eso. Así que estamos. Hola. Reyes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!